14 provincias se ven afectadas por los incendios forestales. Desde el Ministerio de Ambiente dice que el 95% de los incendios son intencionales. Y en este contexto, diferentes guardaparques del país están creando una campaña que se llama Apaguen el Fuego. Estamos en comunicación con Federico Barrera Oro. Te saludamos, Nahuel Crescenzo y Amanda Pizarro. Federico, él es guardaparque. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas? Bien, Federico, gracias por este contacto. Queríamos preguntarte, ¿cuál es el origen de estos incendios? ¿Por qué estamos atravesando por esta situación ya en 14 provincias de la Argentina? Mira, antes que nada, disculpen la molestia, pero quería aclarar que yo vengo a hablar como un civil más sin representar a ningún tipo de institución. Perfecto. Y en este caso, por lo que vos ves, por lo que vos palpitás con tu trabajo, ¿qué es lo que está ocurriendo y lo que ves diariamente? Mira, actualmente yo me encuentro en la provincia de Santa Fe, en los incendios del Delta Isla de Paraná, que se producen acá en Santa Fe y Entre Ríos. Sí. Y también tengo contacto con todos los compañeros, colegas, que están trabajando a lo largo del país en los incendios que ocurren en las distintas provincias, ¿no? Lamentablemente, estos incendios, como tal dice el Ministro, son intencionales. A esto se le suma una gran sequía que hay y la baja del río Paraná, ¿no? Pero esto es intencional a lo largo de todo el país. Por ejemplo, en Córdoba, lo que están haciendo es prender fuego por la ley de bosques. La ley de bosques categoriza al territorio nacional o a las provincias que se suscriben a la misma en tres colores, ¿no? Dependiendo de la biodiversidad de ese terreno. En verde, amarillo y rojo. Las que son amarillo y rojo cuentan con mayor biodiversidad o mayor importancia ecológica y están prohibidos desmontarlas o usarlas para uso agrícola o ganadero, ¿no? Entonces, lo que hace, por ejemplo, en Córdoba es prender fuego para que estos bosques o montes ya no estén más y puedan utilizar esa tierra para estos fines o para venderlas para proyectos inmobiliarios. Entonces, acá prender fuego también por la misma ribazón, por la agricultura y ganadería, para crecer la frontera agrícola. En Chaco, por ejemplo, prender fuego para que los animales estén más en lugares aislados y sea más fácil cazarlos. Y la problemática se repite a lo largo del país, ¿no? Como decimos, hay incendios, hay o hubo incendios hace muy poco en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, San Luis, Córdoba, Salta, Jujuy, Buenos Aires, Notamendi, por todo el lado, ¿no? Por eso es que son intencionales, ¿no? Es imposible que se prendan fuego todos los lugares al mismo tiempo. Claro. Federico, es tremendo lo que nos estás contando y también respecto a esto te queríamos consultar, porque, bueno, intencionales, todo lo que está afectando, si nos podrías detallar un poquito la repercusión negativa que tiene sobre la fauna también. Sí, o sea, no solo sobre la fauna, ¿no? Obviamente los daños ecológicos son insalculables. Acá nosotros volamos en helicóptero o en avión para combatir los incendios, vemos el terreno de arriba y se ha quemado todo. En Córdoba lo mismo, hay gente evacuada, gente con familia. El otro día la gente viene a golpearnos las palmas en la puerta donde estamos alquilando para pedirnos ayuda porque el fuego va a las casas, obviamente todos corriendo riesgo de vida, tanto los combatientes como la gente. Ni hablar del humo, que por ejemplo en Rosario hay estudios que demuestran que el aire está cinco veces más contaminado de lo normal. Obviamente la gente con problemas respiratorios los afecta. En Córdoba una persona tratando de salvar sus cosas se quemó el 90% del cuerpo. Acá en particular en Delta, Isla de Paraná, hay gente muy humilde, hay gente con casa de lona, no van a dejar que se les queme lo poco que tienen. Entonces la gente se desespera y bueno, nada, termina produciendo fallecimientos a veces. Sí, y aparte en este contexto no es algo que afecta solamente, y es de manera muy importante a las personas que viven cerca de cada uno de estos lugares, sino que también obviamente afecta al ecosistema y nos termina afectando a todos, a los que estamos en Buenos Aires, en diferentes ciudades, con lo cual tenemos que prestar atención a esto. Federico, ¿vos en dónde te encontrás trabajando? Mirá, nosotros nos encontramos a lo largo del Paraná, de lo que es la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Dependiendo de dónde se van dando los focos, vamos cambiando de base, por así decirlo. ¿Cómo está la situación por allá ahora? Mirá, ahora hace dos días llovió un poco, se calmó un poco la situación, pero sigue habiendo focos y estamos esperando que no se van a reactivar otros. Hace más o menos aproximadamente un mes hubo una lluvia muy fuerte que había logrado apagar todos los fuegos de la zona y a la semana o menos ya se volvieron a prender por todos lados, pero por todos lados, todos al mismo tiempo. Había solo uno o dos focos después de esa gran lluvia, se había apagado todo y después a los cuatro o cinco días, se vuelva por todos lados. Eso es intencional. Se ha visto gente, yo tengo compañeros que me han dicho que han visto gente prendiendo a Grede, en Córdoba, acá también lo mismo y a lo largo del país la situación es la misma. Claro. Y Federico, para finalizar, desde tu experiencia, ¿qué le puedes recomendar a las personas que nos están mirando en este momento y están atravesando esta situación muy cerca de los incendios? ¿Qué les podrías aconsejar? ¿Algunas palabras de aliento también? No, bueno, nosotros, tanto brigadistas, guardaparques, policías, defensa civil, bomberos voluntarios, estamos poniendo todo para poder controlar lo mejor posible esta situación. Ya te digo, hemos salvado varias casas. Y bueno, que se queden tranquilos, que no se hagan a combatir el fuego si no tienen experiencia es lo mismo y que den aviso a la Fuerte de Seguridad para ir a dar una mano. Nosotros acá hacemos turnos de 15 horas. También me gustaría aclarar que, por ejemplo, los bomberos voluntarios no tienen ART o no cobran, directamente no cobran, justamente son voluntarios. Los brigadistas hacen jornadas de 14 horas, 15 horas, y cobran 25 mil pesos por mes. Pero bueno, eso. Y después que compartan el video, que compartan el video lo más que pueda, para poder llegar a las Naciones Unidas y quizás justicia en la Argentina, ya que actualmente hay muy pocas personas detenidas y las pocas personas que se han detenido, ya las causas están archivadas, no se hace justicia. Si no se hace justicia, esto se va a volver a repetir. Bien. Es numeral Apaguen el Fuego, así lo pueden encontrar en las redes sociales, este video que también estamos compartiendo en la pantalla de Unife. Sí, Federico. Numeral Argentina en Llamas también, disculpe. Numeral Argentina en Llamas también, para colaborar con esta iniciativa justamente, y también agradecerte a vos y en vos a todas las personas que están combatiendo el fuego, que están dando la vida para ayudar justamente en este momento tan difícil. Gracias, Federico. Un abrazo grande.